Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Y ya nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y nos encontramos en un nuevo video de abriendo cofres chicos Gastándonos todo el orito en cofres Así que eso chicos, vamos allá, vamos a comenzar con la ruletica gratis Ojo, vamos, dime que es algo bueno por favor Dime que es algo bueno hermanos Caja de suministros, muy bueno que si Vale chicos, pues nada, comenzamos a darle caña Venga, vamos Vamos allá chicos, ojo Vale, esperen a ver si este hombre me deja ver el regalito, sabes Que guapo chicos, que guay hermanos Que guapo, que guapa esta skin eh, me gustó, me gustó bastante chicos Me gustó bastante, vamos allá chicos Vamos a por otro girito Vamos Nos vamos a gastar todo el oro, vale chicos O sea, una locura, vamos a abrir más de 100 cofres yo creo la verdad Vale chicos, este hombre no se calma, vale Eh, no sale esto, vale Vamos a girarlo de nuevo Vamos Vale chicos, chicos, chicos Me está rayando un montón este hombre Eh, un pantalón un poco pocho la verdad O sea, las cosas como son chicos Es un pantalón muy pocho la verdad Chicos, alguien le puede decir al señor Chris que me dejé invitar cuando estoy grabando De verdad, que me estoy rayando chicos Vale, vamos a por otro Chicos, no me deja ver lo que sale, de verdad Que pesado chicos, que pesado Vale Eh, un pantalón de cuero Bueno, mira tú, no está mal un pantalón de cuero, sabes Para el frío no está mal chicos Vamos Vamos allá chicos Tengo que gastarme todo el oro el día de hoy en cofres Y este hombre me está rayando un montón O sea, les prometo que sí chicos Eh, bueno, bueno, que está guapa Que sí chicos Está guapita Me gustó la camiseta con una carita feliz Vamos Vale Sí, 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 qué guapa, ¿no? Qué guapa está la pistola chicos La skin de la pistola en plan así con Estilo leopardo Qué guapo, me gustó, me gustó la skin esta la verdad Vale chicos, vamos a por otro girito Vale A ver qué nos sale chicos Ojo Bueno, esta creo que ya la tenía la verdad Esta camiseta de camuflaje ya la tenía chicos Pero bueno Vamos allá Vamos que no vamos Pim pum pam Ojo Bermuditas Nada mal chicos Vamos a por otro girito O sea, chicos Más de 100 cofres seguro, eh Vamos Chaleco verde Mira, no está mal chicos Vale, esperen que quiero ver Qué es esto hermanos Vamos a reclamar esto por aquí Que no lo había reclamado la verdad Un browser, mira tú Tengo un browser chicos Ojo, otro browser Fragmentos y mapa del tesoro Perfecto chicos Vale, pues vamos allá A gastarnos el ticket Que nos dieron Vamos Ojo chicos Qué guay Un pantalón de ejercicio Nunca había tenido uno hermanos Vamos a ganar A gastarnos el otro browser ¿Sabes? Vale Ojo chicos Que no sale Bueno, bueno, bueno Esta creo que ya la tenía también Chicos O sea, lo malo es que salió Un montón de ropa repetida ¿Sabes? Pero bueno chicos Lo que importa es el intento Saludos Chicos Qué guay, ¿no? Zapatillas de leopardo Chicos ¿A quién no le gustaría Tener unas zapatillas de leopardo? Saludos Vale chicos Vamos a ver qué hay por aquí Pim pum pam Vale Estos ya los tenía Creo Si no estoy mal Vale, sigamos aquí Girando y gastando dinerito Chicos Vamos Eh Zapatos de cuero Nada más chicos Para el invierno ¿Sabes? Vamos Vale chicos Qué guapo Qué guapo Qué guapo Este esqueleto ¿A qué sí chicos? Ahorita me voy a medir la ropa Sería una buena idea chicos Probarnos el nuevo outfit Porque obviamente que saldría Con un nuevo outfit El día de hoy chicos Vale Una camisita negra Con otro emoji Vamos Ojo chicos Que ya se está acabando el dinero Eh Bueno para hacer una hoguerita Vamos a por otro girito chicos Uh Creo que está ahí otra Y se acaban las cajas Eh Vale Ojo Y la última chicos La última del día La última del día hermanos Vale ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno Pues no está mal chicos Pues ya estaría ¿No? Eh Hasta aquí chicos Los cofres del día Nada mal Eh Me han gustado la verdad Vamos a probarnos ropita ¿Vale? Vamos a ver qué ropita nueva Hay por aquí chicos Una que me haya gustado ¿Sabes? Esta me gustó la verdad Y también me gustó Me gustó Me gustó Me ha gustado Es que está en el gran plan Simple me gusta ¿Sabes? Pero Esta del emoji también Está guaya ¿A que sí? Es en plan así grececita ¿Sabes? Está guapa Está guapa Vamos a dejar esta chicos Y El pantalón de sudadera Madre mía Con las zapatillas Del leopardo Pero bueno Bueno la verdad No combina tanto Pero bueno chicos Eh La idea es estrenar ¿A que sí? Venga No mentiras Con este camuflado Que agua ¿A que sí? Sí, sí, sí Queda más guay así La verdad chicos Queda mucho mejor así La verdad Así que nada chicos Así quedaría mi outfit Que la verdad No está mal ¿Sabes? Mira Me veo un chico playero ¿A que sí? Así que nada hermanos Espero que les haya gustado mucho Este video Espero que dejen un buen like Por allá abajo Si les gustó el video También recuerden Seguirme en todas mis redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está chicos Recuerden que yo soy Feliking Chao, chao